Alberto Puig de la Barca, presidente de la Federación Cubana de Boxeo, explicó que ambas actividades tendrán por escenario al Hotel Brisas del Caribe, como parte de la preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024. En relación con el tope, precisó que acogerá visitantes de primer rango, como Sofían Oumija, subtitular bajo los cinco aros y triple monarca del Orbe, quien cruzará golpes con el medallista de plata a ese nivel, el cienfueguero Erislandi Álvarez, empeñado en la revancha. Cuba presentará a sus mejores exponentes, incluidos los bicampeones olímpicos Julio César Lacruz en 92 kilogramos y Arlen López en los 80, al número dos del Orbe, Saidel Horta, de cienfuegos, en los 57 kilos, y al tercero de esa instancia Alejandro Claro en los 51, ya clasificados para la justa parisina. Además del combate entre Oumija y Erislandi, el cartel se completa con los pleitos Alejandro Claro y Bilal Bernana, Saidel Horta y Lounes Sanraru, Jorge Cuellar, Macán Traoré, Arlen López contra César Yorelin, Julio César Lacruz contra Sojet Boafia y Fernando Arzola contra Yamilia Boudou. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notizur. 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 Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notizur.